Rafinha ya es nuevo jugador del Barça y los culés diciendo que es mejor que Vinicius. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Vamos a hacer un vídeo diferente con respecto a los formatos más o menos estructurados dentro del canal porque se acaba de anunciar el fichaje de manera oficial por parte del Barça de Rafinha que ya sabéis llega del Leeds United Internacional Brasileño y la verdad es que se ha generado una gran ilusión dentro de la parroquia blaugrana lo cual es totalmente respetable pero me está llamando poderosamente la atención vía redes sociales las comparativas que están haciendo en particular los culés en ese versus con Vinicius Junior en esa comparación con Vinicius donde pues muchos blaugranas archiconocidos como J. Jordi por ejemplo están diciendo que Rafinha está por delante, no está por encima y es mejor que Vinicius y creo que aquí tiene que haber cuestiones que tienen que salirse de los colores de cada cual yo creo que a día de hoy decir que Rafinha es superior a Vinicius Junior es una absoluta calamidad a nivel deportivo por supuesto que pueda haber jugadores del Barça mejores a distintos jugadores del Real Madrid en distintas épocas y en distintos momentos yo no soy un forfo que digo que todos los jugadores del Madrid son mejor que cualquier jugador del Barça no soy de esos cualquiera que me conoce en este canal no me manejo por ese tipo de registro ni mucho menos a la hora de valorar y analizar cuestiones deportivas pero a día de hoy 13 de julio de 2022 decir que Rafinha está por encima competitivamente deportivamente por encima insisto de Vinicius Junior es una auténtica calamidad es una auténtica locura a nivel deportivo te podrá gustar mucho Rafinha a mí me parece un muy buen futbolista y me parece un jugador interesante para el perfil derecho para competir con Usman Dembélé van a tener una muy buena banda derecha yo creo que los fichajes van a elevar la mayoría de ellos no todos pero la mayoría de los que presuntamente van a venir incluyendo Robert Lewandowski que yo soy de los que piensa que también va a venir al final creo que vale elevar el nivel deportivo del Barça no voy a entrar en cuestiones deportivas donde yo creo que es una absoluta irresponsabilidad lo que está haciendo el Barcelona este vídeo no va por ahí va por la línea de analizar Rafinha Vinicius Vinicius Rafinha y a día de hoy los hechos son evidentes Vinicius está por encima al techo que ha llegado Vinicius Junior esta temporada es de Balón de Oro si no fuera Karim Benzema el que va a ganar el Balón de Oro porque ha sido el mejor jugador de esta temporada lo ganaría Vinicius es una locura la cantidad de impacto que genera Vinicius tanto en forma de gol como en forma de asistencia como en forma de generar una jugada peligrosa no para de regatear y acertar en los regates no para de acertar en cuestiones que tiene que ver con generar peligro al rival y Rafinha es un muy buen futbolista que ha destacado en el Leeds United repito Leeds United que es un equipo que ha luchado para no bajar de categoría este año en la Premier que ha tenido muchos problemas y es un jugador que por supuesto tiene valor internacional Brasil Chichi lo está convocando ha sido titular en distintos partidos importantes dentro del perfil derecho Vinicius en otros no ha sido titular pero que aquí hay que valorar no que Chichi cuente más con uno con otro en los últimos en las últimas convocatorias de Brasil lo que hay que contar es el día a día jornada jornada competición a competición en Champions League qué es lo que ha hecho Vinicius y qué es lo que ha hecho Rafinha aparte de los goles y las asistencias que ha generado uno que es un dato frío que a Rafinha obviamente no le deja nada bien en la comparativa con Vinicius pero el valor la calidad atesorada demostrada por Vinicius este año es una auténtica locura es de top 5 mundial no hay cinco mejores jugadores en ataque que Vinicius actualmente y lo digo yo que he sido crítico con Vinicius pero el crecimiento y la evolución que ha tenido Vinicius es la más alta en cualquier jugador ofensivo dentro de esta temporada y vamos a ver cómo sigue la carrera por cierto Rafinha es unos cuantos años mayor que Vinicius y por ahí Vinicius puede obtener una ventaja aún de seguir creciendo presuntamente porque el fútbol da mil vueltas pueden pasar muchas cosas que un jugador se estanque que que no siga evolucionando que le pasen mil historias y Rafinha puede crecer en un equipo como el Barça por supuesto pero hombre decir a día de hoy tener tal irresponsabilidad sobre todo gente que vive de comentar y de analizar decir que Rafinha está por encima de Vinicius es que es de locos y todo eso por generar clics por generar debate por generar discordia que es de lo que viven muchos y eso demuestra el nivel al menos en España que hay a nivel de análisis por parte de mucha gente de medios equipos importantísimos importantísimos y reitero repito el Barça va a formar muy buen equipo me podéis ver en las redes sociales en Twitter que hablo con madridistas que están totalmente ninguneando los fichajes que va a hacer el Barça hay buenos movimientos y algunos muy buenos movimientos por supuesto otros no son grandísimas estrellas ni Rafinha lo es pero creo que va a tener una profundidad muy interesante del Barça para poder competir bien con los equipos importantes hombre si vas a juntar al final presuntamente como creo que va a ser al final que va levantos que va a venir Dembélé te lo vas a quedar pues hombre Aubameyang Dembélé Rafinha Ansu Fati Gaby Pedri Frankie de Jong si se queda o sea el Barça va a formar un muy buen equipo y creo que tiene un muy buen eje de ataque con dos jugadores de nivel alto por posición que es lo que quiere Xavi que es lo que manifestó en rueda de prensa Xavi Hernández perfecto pero hombre seamos sensatos seamos sensatos para mí el Barça tiene muy buenos jugadores jugadores de gran categoría y otros que no tienen nivel Barça también esto ocurre en todos los equipos en el Madrid también hay jugadores que para mí no tienen nivel Real Madrid no deberían estar esto pasa en todos lados pero creo que es muy importante mantener el equilibrio en los análisis de gente incluso que vive de comentar fútbol de hablar del fútbol por mucho que seas del Barça tío no puedes ir diciendo esas cosas de que Rafinha a día de hoy es superior a Vinicius que me estás contando que me estás diciendo es una tomadura de pelo por eso digo que es una calamidad es una auténtica barbaridad futbolísticamente hoy decir eso hoy a día 13 de julio 2022 es de locos poder decir que Rafinha está por encima de Vinicius tío es como si digo yo que yo que sé que Jesús Vallejo está por encima de Ronald Araujo tío yo que sé es un ejemplo muy extremo obviamente no hay tanta diferencia quizás pero Vinicius está por encima obviamente muy por encima a día de hoy porque Rafinha es un jugador que tiene regate que tiene ese equilibrio pero la efectividad que tienen sus jugadas ni se acerca a la actual de Vinicius al final la efectividad y el impacto que generas en tus jugadas por mucho nivel técnico que tenga Rafinha que lo tiene y Vinicius también al final la clave es lo decisivo que son tus jugadas lo responsable y lo líder que eres en el juego ofensivo de un equipo y Rafinha ha sido muy importante en el Leeds cualquiera que hayamos seguido Premier lo sabemos tío pero hombre que Vinicius ha sido junto a Benzema líder en el campeón de Europa y en el campeón de liga o y unos números de matrícula los que ha armado este hombre este muchacho este chaval insisto Vinicius es el jugador que más ha crecido en el alto nivel futbolístico en las altas esferas del fútbol Rafinha tendrá que demostrarlo en un gran equipo como es el Barça pero seamos serios seamos serios cuando hablamos de todo incluido del fútbol y por mucho que nos tienen los colores este tipo de cosas a cierta gente le deja muy mal lugar a los J Jordi de turno pero es que no solo J Jordi hay otros por ahí y José Álvarez y esto ahí hay más gente hay más gente me parece gravísimo decir estas cosas en fin me gustaría no me voy a enrollar más podría estar 20 minutos porque este tipo de cosas pues eso me parece vivir en los mundos de yuppie en Narnia este tipo de cosas de algunos culés por suerte no todos son así y manejan un registro mucho más objetivo equilibrado dentro de los colores que tengo o sea que tenemos cada uno de nosotros que es obvio que están ahí pero hombre tío hay cosas evidentes evidentes yo si llega Lewandowski al Barça no voy a decir que Lewandowski es un jugador acabado porque mirar de lo que viene de hacer este animal pues lógicamente va a decir que es uno de los mejores nueves que llega al fútbol español lo voy a decir lo voy a reconocer ya está hombre en fin dejar vuestro comentario suscribiros al canal si queréis y nos vemos en el próximo vídeo un vídeo distinto ya sabéis que no suelo hacer vídeos hablando del Barça pero es que me parece que se están diciendo tantas tonterías a este respecto en Twitter y tal que es que pues lo dicho tengo que tengo que manifestarme lo siento